Cada edificio cuenta su propia historia, cada fachada, cada ventana, cada balcón. Descubrir Quedlinburg es como hacer un viaje en el tiempo. Paso a paso el visitante va sumergiéndose en la historia, retrocediendo varios siglos, hasta llegar al origen en la colina de Schlossberg. Antes de que surgiese la ciudad a sus pies, ya se alzaban aquí la Iglesia Colegiata y el Palacio Imperial de Quedlinburg, residencia de reyes y emperadores germanos. A la derecha el palacio, a la izquierda las torres de la Colegiata de San Servacio, uno de los mayores exponentes del estilo románico pleno alemán. La parte más antigua de la iglesia es la cripta, donde en 936 recibió sepultura Enrique I, considerado fundador y primer rey del estado alemán medieval, y poco después su esposa Matilde. El tesoro del templo de Quedlinburg goza de fama internacional. Es uno de los pocos tesoros catedralicios medievales que aún pueden admirarse en su emplazamiento original. Con su cerca de 50 piezas, es un conjunto pequeño, pero de gran antigüedad y valor. Tenemos una tinaja de alabastro antiguo, considerada una de las tinajas de las bodas de Caná. Es una bella pieza que da la impresión de resplandecer desde su interior. Tenemos recipientes de cristal de califato Fatimí, es decir, arte islámico, que servían para conservar reliquias. En definitiva, tenemos muchísimos objetos que tal vez sorprenda encontrar entre el tesoro de una iglesia. Algunas de estas joyas desaparecieron durante la guerra, pero en 1993 se completó nuevamente el tesoro. Desde el Schlossberg se puede admirar la mejor panorámica de los tejados rojos de Quedlinburg. El casco histórico, uno de los mayores de Alemania, comprende casi 90 hectáreas. La plaza del mercado sigue siendo el centro neurálgico de la ciudad. Su ayuntamiento barroco data del siglo XIV. En frente, la estatua de Roland, antiguo símbolo de la independencia y las libertades civiles. Desde 1994, Quedlinburg está en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Fue una gran alegría para la ciudad de Quedlinburg recibir el título de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es una herramienta de marketing importantísima que nos coloca a la altura de las pirámides de Giza. Un millón de visitantes llegan cada año a Quedlinburg para perderse en su laberinto de plazas y callejuelas. El secreto de su encanto reside en las 1.300 casas entramadas de todas las épocas y estilos. Un conjunto arquitectónico único en el mundo. La más antigua es del año 1347. Su particularidad reside en la construcción medieval. Aquí vemos el zócalo de piedra y justo encima las vigas de la que parten los horcones de más de seis metros de altura que llegan al techo. La construcción con vigas de madera es típica de la Edad Media. Con el Renacimiento, las fachadas se hicieron más lujosas y las estructuras más estables. Las casas son testimonio de la prosperidad de los habitantes de Quedlinburg. Pero también encontramos ejemplos modernos del arte del entramado, un estilo con futuro. También la galería Lionel Feininger aporta su toque de modernidad. Este museo alberga la mayor colección gráfica del artista germano estadounidense. Aunque Feininger nunca pisó Quedlinburg, tenía un amigo de esta ciudad, el artista Hermann Klump, vinculado también al movimiento artístico de la Bauhaus. Y les unía una gran amistad. En 1937, Lionel Feininger regresó a Estados Unidos huyendo de los nazis y Hermann Klump se trajo a Quedlinburg muchas de sus obras. Aquí estuvieron a salvo durante el nacionalsocialismo y las primeras décadas de la RDA. Hermann Klump siempre soñó con revivir este arte de la modernidad. Al principio mostró las obras en su vivienda, hasta la apertura de la galería Feininger en 1986. Sin duda, esta ciudad milenaria tiene mucho que contar. Cada esquina esconde alguna historia apasionante. Nuestro consejo para no perderse ninguna es olvidar las prisas para admirar Quedlinburg en todo su histórico esplendor. Gracias. 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 Gracias.